Hay dos partes, lo mal que hacían, la cosa que no hicimos nosotros, la hicimos mal, y las cosas que hicieron bien los adversarios. Los adversarios tenían, los dos candidatos a diputados, eran de Valleviejo, y trabajaron en Valleviejo, y se instalaron en Valleviejo. Tenían todos los recursos disponibles de la nación en Valleviejo, 4.800 planes, becas y lo demás. Tenían para recorrer el departamento con manos abiertas. Nosotros hicimos la campaña sin recursos, porque no lo teníamos, movilizamos la gente nuestra, prácticamente la línea celeste parte y el mira, el radicalismo que se movió, y más todas las cuestiones negativas. Nosotros también tuvimos que dejar gente afuera, desde el municipio, que representa realmente una situación dolorosa para la gente, y que no va a ir a votar. El tema de la vivienda, que se entregaron unos cuantos días antes, mal entregada, con todo el conflicto. También, si entregan a 30 personas a Valleviejo, y hay 1.200 u 800 esperando, claro, por supuesto que hay una situación negativa. No lo entendieron, está. Más todas estas cuestiones que la gente va viendo, más el tema de las cloacas, más el tema de la ruta, más el tema de esto, todo suma. También tenemos responsabilidad nosotros, no digo si será la menor, la mayor, pero todos tenemos una parte de culpa de un resultado negativo. Están licitándonos, por supuesto, al adversario, que supieron aprovechar todas estas cuestiones, y las mostraron y las hicieron ver a la gente, bueno, y convencieron. Tuvieron mayor movilización, mayor posibilidad de hacerlo, mayores recursos, y nosotros nos quedamos en esto. Pero no es la única elección que hemos perdido. Y hace cuatro años hemos perdido una elección también para la renovación de legisladores nacionales, legislativa nacional, por 2.800 votos. Y pasamos a los dos años y ganamos por 1.000 votos. Yo creo que nos ponemos de acuerdo y si hay voluntad política e institucional del gobierno de la provincia para que conjuntamente hagamos un trabajo en el departamento, no solamente político, sino institucional, y que tengamos el hospital inaugurado, que trabajemos en conjunto con el tema de las cloacas, que tengamos la ruta 33, que tengamos algunos aportes para poder solucionar algunas obras que queremos, como el pavimento, etcétera, etcétera. La gente va a ver esto y va a revertir la situación porque el electorado no hay que echarle la culpa. El electorado sabe lo que hace y vota a quien considere que debe votar. Hay más imágenes que podemos ir viendo mientras yo sigo conversando con el intendente. Y le pregunto si ustedes hicieron ya reclamo concreto por estas obras, que en definitiva son una base de planificación para el municipio y cuando no se cumplen los dejan ustedes con algún también proyecto truncado. Sí, yo creo que la obra fundamental es en Valleviejo, son las cloacas y el hospital. Valleviejo lo reclama, son las obras emblemáticas que no podemos dejar de hacerlas. Entonces podemos mostrar un departamento, quizás dentro de un año, estas imágenes se puedan revertir, o dentro de la brevedad, digamos el menor tiempo posible, que tengamos un hospital funcionando, que tengamos una avenida de la U33 ensanchada, que tengamos el sistema de cloacas trabajándose, una obra iniciada con pavimento por atrás, digamos, son cosas que debemos ejecutarla. Y si no, esperemos un revés electoral, pero sin ninguna duda. Si no hacemos nada y nos cruzamos de brazos, ni mereceríamos seguir gobernando, deberíamos irnos. Pero yo creo que la reacción nuestra es de agilizar, todo lo que tenemos que agilizar, pero no vamos a esconderlo, consideramos que es verdad, y lo decimos a nuestro estilo. Quizás a muchos les duele, pero Valleviejo no se arrodilla ni es mendigo de nadie, ni para menos, digamos, cuando es necesario, obras que importan y son necesarias para la gente. Muchas veces se cuidan las formas y a veces se dice, bueno, no busquemos culpables o no busquemos responsables, pero tiene que haber, sí, sin duda, un responsable de que las cosas se hagan o no se hagan. ¿A quiénes o a quién identifican ustedes como responsables de que se suspendan tantas obras en Valleviejo? ¿O por qué piensan ustedes que ha habido este parate en esta sucesiva serie de obras? Yo creo que en el tema de las obras de la provincia quizás haya falta de recursos, quizás haya falta de caso del hospital, sé que la empresa no cumplió, se sacó de la licitación a la empresa de la ejecución de la obra, iban a licitarla de vuelta, bueno, las explicaciones tendrán que darla bien ellos, pero yo creo que hay cosas que podríamos hacer en forma conjunta para que Valleviejo realmente crezca y no nos estemos echando la culpa a uno y a otro, sino que trabajemos en forma conjunta y como extremo. No se puede seguir así como estamos, porque es una comunidad pujante, una comunidad que crece, una comunidad que necesita de la atención, no solamente del gobierno provincial, sino del gobierno nacional.